Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenido a un nuevo video, no se dejan de suscribirse, que hoy día voy a preparar atupa, atupa de choclo, como se llamarán, pues, de castellano, sí. Buenos días, amigos, espero que estén bien. Hoy día vamos a hacer atupa, acá le decimos, ¿no? Y realmente su nombre, ¿cómo será su nombre científico? Esa atupa proviene, pues, del maíz, de choclo, de maíz, así cuando están, así cuando están, sale, como si floreciera ahí mismo, ¿no, ma? Como si floreciera ahí mismo, sale y eso vamos a hacer. Vamos a agregar este choclo. Ajá, choclo, ya vamos a agregar. Abajo, por mi chacra, he encontrado cuatro atupas y ya, ahí lo vamos a agregar el maíz. Este choclo. Este choclero. Vamos a preparar, esa es nuestra costumbre de nuestra tierra de por acá, ¿no, mami? Ajá. ¿Estás buscando dentro si ya están ya o no? A ver, a ver, a ver, cuidado. ¿Cuántos choclos vamos a llegar? Ya son tres. Tres. Ya suficiente, ya creo, ¿ah? Uno más va a llegar. A ver, uno más. Para que sea el cuarto. Ahí está. A ver, prueba, pues. Estas cañas son dulces, como si lo echaríamos azúcar, Tobía. Ah, sí, pues, es dulce. Es como la caña de azúcar, ¿no? Sí. Ahorita ya la hemos pelado. Está buenazo. A ver, más. Prueba. ¿Qué tal? ¿Está rico? Sí, está bien rico. Está rico, rico, rico. Ya vamos. Allá, allá sacamos, pues. ¿Para qué sacan? Ahora sí. Ya. Vaya. Estoy llevando ya porque mi mami no puede llegar. Cuidado, la espina ha agarrado. Bueno, ahora vamos a quitar su plan de mi papá y mi mamá no lo está. ¿A qué el ampisoteado nos va a decir? Está rico, mami. Sí, está rico, pues la caña se come. Este tiempo nomás, hasta que llega su temporada. Nomás después de ahí y ya no, ya. Sí, ¿no? Ahí está nuestra papa. Ya se está cocinando ya para la tupa. El acompañante infaltable va a ser en esta oportunidad. Aquí están las preciosas atupas. A esto le llamamos nosotros atupas, mira. Que vienen del maíz. Es como si el maíz mismo floreciera. Ahora, hemos encontrado cuatro. Vamos a empezar a espancar. Despacito, con amor. Con cuidado porque estos son bien sensibles. Se nos puede romper. Y ya está. Ya lo despancamos ahí. Está bonito. Está en su punto. Hermoso. Es parecido al hongo. Los cuatro atupas ya las despancamos. Esto mucho no ha salido todavía. Esta sí estaba completita. Este choclo es lo que vamos a desgranarlo encima para poder mezclarlo. Ahí está. Así nos ha quedado. Ya lo hemos picado. Ahí está. ¿No? Ahí está. Ahora. Ahora. Ahora, peguéla. Estás desgranando, ¿no, mami? Sí. Es muy lejos con cuchillos. ¿Será? si está bien ay qué gracioso ahí está ya ahí está y este lo vamos a mezclar y este no mami sin carne todo natural es esto si sin carne ni huevo nada nada así nomás normal ahorita mi mami ya lo está picando ya la cebolla para el adrezo en la olla nomás ya lo está picando en sartén ya lo está picando ya está ya el adrezo la cebolla el aceite ahorita vamos a echar el ajos también ya lo echó ahorita yo le voy a echar la sal yo le eché la sal un poco vamos a esperar que dora y ahí vamos y ya está echando agua agua caliente no mami ya no mami si si para que se hirve rápido ya está cuando está hirviendo lo vamos a echar no eso he hecho ya tres tres una vez vamos a echar alcánzame el tazo a ver ahí vamos a esperar que hierva no si ahí va a hirvir ahí está ya está hirviendo ya vamos a darle creo que mucha agua le hemos echa madre ahí vamos a echar pues papa con papa ya seca pues ahí está ya y mira tiene que ser así negro negro sale no si dice que así pues a una vecina había llegado antes y le había servido ese segundo ajá le había dicho este come que comida es carbón picante el otro se había hecho se había hecho el carbón y no se cocinaba ah ya te he entendido o sea como le dijo carbón picante ah de este su carbón de la leña lo ha molido ajá eso lo había preparado pues también se echa acá este papa ya con esto ya se mezcla es como ha hecho achica y cuenta madre ajá y le había dicho pues así así es que no ha cocinado no ha sido como lo que ha probado ah le pregunto otra vez a la señora la había ido pues a preguntar por qué no ha salido a un cuello duro ha salido mi esposa me ha molestado dice ya había ido ay ay y no era igual pues está con los choclos no ajá así tiene que ser a servir ya ahí un ratito que hirve para que papa también pues se calienta ya está sirviendo ya mami sí vamos a almorzar ya poco arroz no mami pero no eso no eso no eso no más ajá un poquito más ahora sí ahí está ahí está rico mami sí a salir delicioso rico prueba tú también a ver vamos a probar nuestro segundo de atupa en estas épocas no más da no mami sí este es una vez al año y eso si le encuentras todavía en las chacras no más lo encuentras en chacras conocidas no más sí en chacras conocidas no más no no hay mira ya ha salido rico 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 está está delicioso amigos esto es un esto es una comida ancestral no mami viene de tus antepasados ajá de antepasados y esto mayormente en los mercados no vas a encontrar casualidad en mercados venden casualidad pero no pero no mucho este no abunda porque porque en una tremenda chacra solo vas a encontrar uno o dos eso si encuentras todavía ajá por suerte porque si no no encuentras no encuentras pues y después este cuando está seco ajá a veces se encuentra seco ya sabes para qué es bueno 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 para qué para que madures no necesitas ir al doctor nada ese su polvito lo polveas en quemaduras ajá cuando está yendo así de este herida ajá donde que las puesta ahí se queda cuando le polveas ajá cuando le polveas ya no va ni más al sitio nada en ese mismo sitio se seca el top ajá porque me pasó a mí por ese ay 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 mira una receta más si pues cuando se más mucho más mejor todavía si está muy rico muy delicioso esta comida es única así es que amigos este les estamos compartiendo nuestra comida ancestral que viene de nuestros antepasados como como lo hacemos espero que les haya gustado tal vez ahí también pueden hacer cuando le ven así en mercado claro tal vez no saben qué es y no lo compran ahora si lo ven en los mercados lo pueden comprar yo la encuentre en lima y lo pueden hacer ya mi mamita ya les dio la receta y entonces lo pueden hacer entonces amigos muchas gracias por verla mi mamita por seguirla no se olviden por comentar muchas gracias amigos no se olviden comentar suscribirse seguirle a mi mamita sus videos y ya será hasta otro video y a mamita mándale saludos y despide de tus fans muchas gracias muy agradecido verme chao chau chau chau